¿Cómo dice El Dicho? Diez años contigo. Con hambre, todo sabe mejor. Así es, familia del Dicho. Yo soy Nuria y estoy muy contenta de tener con nosotros a Carlita Peniche, mi querida. ¿Cómo estás? Pues el gusto es mío, Nuri, nuevamente de estar en esta gran producción que es Como Dice El Dicho. Siempre, siempre que me invitan, soy la más feliz, así que lo disfruto de la mejor manera. Nosotros sabemos que eres parte de esta familia y de la familia también, si esto no me suena, y por eso nos encanta platicar contigo, Carlita. Queremos saber cómo va a estar tu personaje en este capítulo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué va a pasar? Cuéntanos un poco. Bueno, en este capítulo que es Con hambre, todo sabe mejor. Yo soy la hermana mayor de Saúl, que es interpretado por el actor Marcelo. Marcelo, divino, hermoso. Sí, es lo máximo. Y en este capítulo se tratan los temas como la obesidad, el bullying, el emprendimiento también, que es importantísimo desde muy niñitos que aprendan a tener esa iniciativa y es lo que sucede con Saúl. Y bueno, él sufre de bullying debido a la obesidad, que pasa mucho también en las escuelas, que los niños tienen que tomar conciencia de que esto no puede estar pasando y que también denuncien cuando ellos sientan cierta agresión por parte de sus compañeros, de un maestro, en este caso también del padrastro de Saúl, que yo soy la hermana mayor y pues apoyo a este personaje, a Saúl, en todo lo que le está pasando y yo soy como esa mano derecha también para él, para salir de todo esto. Sí, ese apoyo porque no tienen a su mamá en estos momentos porque ella muere. Entonces, si no se refugia en la hermana, que es su propia familia, ¿en quién lo va a hacer? Sí, porque el padrastro definitivamente le está haciendo la vida imposible. Y bueno, es un capítulo que no les cuento más para que ustedes lo vean, lo disfruten, nos acompañen a ver este gran capítulo que es Con hambre, todos saben mejor. Así es, Carlita. Oye, yo te quiero preguntar algo. ¿Tú has tenido alguna inquietud en emprender algo en algún momento? Sí, sí, siempre he tenido como esa iniciativa desde chiquita, secundaria, pero siempre tenía eso, que me gustaba hacer algo por mí misma, para yo misma ganarme mi dinerito. Simplemente con vender ropa en línea, que ahora es muy fácil, online todo se puede hacer. Pero cuando nosotros íbamos en primaria todavía eso, vaya, no existía. Era de que, ay, voy a vender unos dulces, o voy a vender, no sé, en el recreo, ¿no? Andan en el recreo, brownies, ¿no? Uno es emprendedor desde chiquito. Exacto. Y sí se puede, y es eso que los papás también los invitó a que a sus hijos le metan ese gusanito de que solitos pueden emprender lo que ellos quieran. Claro. Simplemente con los dulces, como dices, desde chiquitos, o más ahora que estamos grandes, pues, por medio del internet y de redes sociales, ¿no? Tenemos muchas compañeras que tienen su línea de marca, su línea de joyería, el viaje, zapatos, todo, ¿no? Sí, de todo. La verdad es que ahora las cosas son un poquito más fáciles. Lo importante, como dices, es sembrar esa semillita en los niños para que cuando crezcan y sean más grandes, pues, ya tengan un camino avanzado, ¿no? Ya tengan un poco más experiencia. Que se les haga fácil y no tengan miedo. Exacto. Eso es lo que a veces uno entra en pánico. No, sí se puede, echenle ganas y sí se puede. Vamos a emprender algo, Carlita. Vamos a asociarnos y hacemos algo. Por último, ¿qué consejo le darías a la familia del dicho? Por si de pronto en casa están viviendo un bullying, también puede ser en la escuela, ¿no? Pero lo que decíamos acerca del padrastro, muchas veces estas nuevas parejas de nuestros papás nos hacen la vida imposible. ¿Qué les podrías decir a ellos? En cualquier situación que ustedes estén sufriendo de bullying, no tengan miedo, acérquense a alguien de confianza, un amigo, un tío, un primo, un maestro. Quienes ustedes realmente tengan confianza y platíquenlo, no se dejen. Nadie tiene derecho a faltarte al respeto, ni verbalmente, ni de ninguna manera. Así que no tengan miedo, denúncienlo porque eso no está bien. Así es, que no se queden callados, lo más importante. Carlita, un placer como siempre platicar contigo. Eres mío, no me muchísimas gracias. Sabes que se te quiere mucho. Muchas, muchas gracias. Y aquí seguiremos, aun con la sana distancia, trabajando y echándole todas las ganas. Les mando muchísimos besos, un fuerte abrazo y nos seguimos viendo por aquí. Eso es todo. Y como dice el dicho, cumplimos ya 10 años gracias a ti.